Buenos días, bienvenidos al Centro de Gobierno del Condado de Fairfax. Les habla su portavoz, Grelia Steele, de la Oficina de Asuntos Públicos, aquí para informarles acerca de las vacunas que todavía se están proveyendo a nuestra comunidad, tanto para la primera dosis, segunda, o tal vez la tercera dosis que se la necesita. Estamos ofreciendo esta vacuna en el Centro de Gobierno sin cita y también en otras localidades en el condado. Así que por favor, visite nuestra página, vaya a estas clínicas comunitarias y no tiene que presentar ninguna información acerca de su seguro o estatus inmigratorio. Les invitamos que se acerquen a que se coloquen las vacunas y también si necesitan hacerse la prueba porque han estado en contacto con alguien, también les invitamos a que sintonicen en la página donde hay un esfuerzo móvil que está yendo a diferentes partes del condado para que puedan hacerse la prueba. También les pedimos a los papás, a las mamás, a las personas que tienen en su cuidado a niños que por favor se informen de la vacuna. Es una vacuna segura que ha sido comprobada, ha sido ya colocada a bastantes, a 52% de nuestros niños en nuestra comunidad. Para más información, por favor comuníquese con el Centro de Llamadas 703-256-3511 donde las operadoras están dispuestas de 7 de la mañana a 5 de la tarde para contestar cualquier duda que tenga. También tenemos redes sociales en español, así que por favor busque en Twitter y también en Facebook, El Gobierno de Fairfax.